¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Jamás no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fueron tus ojos o tu boca ¿Qué pasó? Fueron tus manos o tu voz Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé decirte No sé, que hispanía Gracias.